La joven se hizo famosa En una entrevista para Radio Fórmula, la joven señaló que las cosas no son como algunas personas imaginan A pesar de que Yalitza Aparicio se convirtió en la primera actriz indígena mexicana en ser nominada como mejor actriz en los premios Oscar Lo único que ha conseguido es fama, porque económicamente, la situación parece ser la misma Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo Roma, es un primer proyecto que tengo He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad Yalitza señaló que a pesar de que ha pasado a ser el centro de atención, su personalidad no ha cambiado Sigo manteniéndome como soy, con una sonrisa de nervios, porque es de nervios, y sencilla, porque no soy muy dada a cosas extravagantes Sigo con mis mismos gustos La joven añadió que le sorprende que se difundan cosas que ella no ha comentado Lo único que me ha sorprendido de todo esto, es saber cómo se maneja, el medio A veces veo noticias falsas, que de mi boca no salieron Me sorprende llegar a un punto de decir, he vivido en un mundo de engaños, donde no todos los medios dicen la verdad Ha sido bueno estar aquí y descubrirlo, así, por lo menos puedo decirles a mis papás, ando creas en todo lo que lees Fuentes, Radio Fórmula y La Neta Noticias, anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments